... Solicitábamos la titularización de los escribanos que tuvieran 10 años de ejercicio en la función. Esa ley salió en el mes de mayo, salió un decreto de creación de 25 registros hace 3 meses atrás y hoy el gobernador nos acaba de firmar el decreto de titularización de 25 nuevos escribanos para toda la provincia de Tucumán. Nosotros vamos a cumplir la función de escribano público. En distintas localidades de la provincia de Tucumán. Para nosotros es un logro enorme porque va a ser un mayor acceso de la población hacia los escribanos públicos y nosotros no queremos dejar de destacar que todos hemos concursado, hemos rendido nuestros respectivos exámenes y por uno u otro motivo no se pudo concretar nuestro acceso a la función. Y con esta ley se produce una solución a muchos años de lucha. Muchísima ayuda de mucha gente, la Fiscalía de Estado que se portó excelente y el gobernador que acogió también la información, la legislatura en su momento, con Juan Antonio Ríos Olivares que nos ayudó un montón. Y bueno, ahora estamos en esta instancia. Con muchísima felicidad. Gracias. 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 Gracias.